¿Qué va a diferenciar? Pues la verdad es que es una serie con un montaje maravilloso, una fotografía, el empaque de todas las interpretaciones, el guión, la base de donde parte todo, de la novela de César. Creo que tiene los ingredientes perfectos y completo para que sea una serie con éxito. Sí, yo encuentro que además de suscribo todo lo que ha dicho John, sin duda, creo que además de ser thriller tiene algo bastante de género, de terror y que supone un universo nada convencional y que todo lo que tiene que ver con la realización, hay muchísimo trabajo detrás y eso, todas las escenas están muy bien armadas, muy bien construidas, se ve mucha factura y luego también creo que hay una construcción de personajes por parte de todo el universo de la serie y de los actores bastante compleja. La verdad es que hay riesgo y se ha rodado con riesgo para poder contarlo de una manera actual y para poder contárselo a gente que vive en un ritmo frenético, como es ahora mismo la cantidad de información que tenemos, el ritmo y la rapidez con la que pasan las cosas y está contada para un público muy actual. Yo creo que la trama se sostiene por sí misma, por esto de que los puntos de vista y la historia contada desde el asesino y desde el policía, creo que eso no se ha visto y es muy interesante porque te hace embarcarte en los dos universos y luego sin lugar a dudas estos dos protagonistas sí que tienen tramas y vínculos con otros personajes que no dejan de influenciar a la investigación. Entonces, es como que los vínculos alimentan también a la propia trama, no están metidos ahí solo por contar un vínculo emocional, sino para generar algo en la propia investigación y creo que eso es un hallazgo por parte de Guión. Pero sí, sin duda, al final creo que los vínculos entre los personajes les hacen tomar distintas decisiones y eso les lleva a otro lugar, o sea que sí. Sí, yo creo que Valladolid es un personaje más y hace que todo confluya muy bien entre tramas. Pues el más extremo, sí, es verdad que siempre he hecho los personajes éticos, morales, el bueno de la historia y esta vez me han dado el hueco para trabajar entre el antagonista, el malo y de por sí ya aparte me han dado el hueco para poder crear realmente un personaje dándole un porqué, una razón de ser que es lo que sobre todo para mí era lo más importante que el público viaje con este personaje y empatice con él, que lo entienda no lo comparta porque si no sería otro asesino pero sí que entienda el decir el porqué este señor funciona como funciona y es quien es. aunque después te pongas en contra como debe de ser espero que empatices y viajes con él y yo pues me hice un trabajo en casa de tres meses y medio ahí, absorto en esta historia y fue un viaje muy bonito, muy duro también, es verdad porque fueron muchas horas todos los días durante muchos meses pero fue un viaje precioso el que me pegué en mi casa preparando esta maravilla de personaje y luego he tenido unos compañeros que trabajan desde un lugar tan de verdad y tan bonito que hace que tú lo tengas muy fácil también para llegar a cumplir con el proyecto. Sí, en el caso de Violeta ella tiene una complejidad equis y ahí sí que tuvo que haber un trabajo de investigación sobre cómo generar eso pero luego es cierto que creo que Violeta también el personaje está en la serie para suponerle algo a este protagonista entonces el vínculo concreto yo lo creé con John como dice John, cuando tienes un compañero enfrente que él ha hecho su trabajo en casa y tú propiamente has hecho el tuyo luego de lo que se trata es de estar aquí juntos y de... vamos, yo de hecho todo lo que tiene que ver con la relación de Violeta con Augusto lo descubrí en Seth con John no lo descubrí en mi casa entonces sí, trabajar sentimientos bueno, no tanto sentimientos como tal pero sí ir generando un vínculo de qué le pasa a ella bajo la mirada de él y viceversa y eso fue muy bonito de construir porque fue surgiendo como surge en la ficción ¿verdad? es inevitable es inevitable pensar que... nos pasa lo mismo para nosotros también resulta inevitable imposible que no pueda haber una segunda temporada bueno, ojalá que sí ¿no? solo podemos rezar por las noches y poner velas y confiar en que les guste a la gente lo suficiente como para que haya una segunda pero sí, la trama sin duda queda en abierto y las posibilidades son infinitas en cuanto a la trama se refiere es como algo tan fuera de la corriente de lo común de donde vibramos en general que el ver cómo puede funcionar una mente así ya que el otro ya lo conocemos que es el básico general donde en general quiero pensar que todos vibramos ahí por eso creo que es tan atrayente ese universo ya que queda tan lejos ¿no? de todo el mundo en general sí reitero lo que dice John yo creo que en la ficción buscamos un poco dejar de pensar en lo nuestro y cuanto más lejos esté de lo mío pues más fácil me será pero además yo creo que que en concreto Momento Mori pone sobre la mesa usando el thriller como premisa pone debates que me resultan muy interesantes y muy universales como que es el bien y que es el mal ahonda en por qué un asesino llega a hacer eso obviamente sin justificarlo pero creo que el thriller es el trampolín para abrir otro tipo de debates que tienen que ver con muchas más cosas no solo con un criminal y unos asesinatos sí yo creo que es que yo creo que España no es morbosa creo que en general el ser humano quiere conocer los límites a los que pueden llegar las personas y creo que por eso hay no sé contenidos como lo que dices ¿no? del true crime que está tan de moda ahora de alguien que te cuente casos de la historia y te los detalle bien hasta qué punto o sea a dónde llegó una persona que parecía normal y a qué límites se enfrenta y luego y luego además está respaldado por todo de verdad de todo el trabajo del equipo de de los directores de Marco Castillo de Fran de Jefe de Luces de porque el empaque una cosa es la historia lo que cuenta y que está muy bien es verdad está todo muy reforzado está todo pero luego ya el producto en sí como producción el empaque de todo es tan bueno y es tan fino y está todo tan bien empacado que no hay nada que sobresague y digas y te saque al revés entonces y ver una historia un thriller y una serie de género tan bien empacada donde la música es otro personaje más y está tan bien colocada los temas musicales en su sitio y no hay una nota que no cuente nada y conseguir que una nota que todas cuenten y que no haya nada que se escape y que sea todo tan dentro de una línea tan buena conseguir eso este producto lo hemos conseguido ¿sabes? ahora que guste o no yo estoy convencido de que sí porque lo hemos conseguido no Gracias.